Música 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 La quiero, papi minta de careva en todo todo te di Papi minta de careva en todo todo te di Papi minta de careva en todo todo te di Papi minta de careva en todo todo te di En la cuava atar con la cárcel aquí Pienso en la pava de rato por la cárcel aquí Pienso en la pava de rato por la cárcel aquí Pienso en la pava de rato por la cárcel aquí ¡Cercel aquí! ¡Woo! ¡Pretadarki! ¡Chao! ¡Bretadarki! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!